Localizaciones de las partes del cuerpo, ¿vale? ¿Entendido? Nuestros alumnos de primaria, aunque ya tengan seis años mínimo, necesitan seguir conociendo su cuerpo. No solamente donde tienen la cabeza y los pies, que esto ya lo suelen saber, y las manos también, pero sí podemos centrar más en detalle en algunas partes del cuerpo en concreto, hablo de órgano, de hueso, de músculo, de estos tipos de cosas, y sobre todo necesitan saber dónde tienen su cuerpo en el espacio. Con este panuero lo que vais a hacer lo coges con la mano y lo vais a ir lanzando, ¿vale? Y lo tenéis que recuperar con el cuerpo, no con las manos, no vale. ¿Con qué has dicho? Con el cuerpo en general. Cualquier parte, cualquier zona del cuerpo vais recuperando el panuero sin que caiga al suelo, ¿vale? Y probando zonas fáciles, como pueden ser la mano, el brazo, a lo mejor, por los hombros y luego con zonas más difíciles, la rodilla, el pie. Vamos a trabajar el contenido de percepción, espacio y tiempo, ¿vale? En esta actividad vamos a trabajar dos cosas a la vez. Primero, los números, la secuenciación de los números a través del trabajo con los dados y los números que están en el suelo y a ver si luego hacemos algo de información de color visual. De momento os voy a tirar un dado, va a indicar un número y vosotros tenéis que ir acercándoos al saquito que está en el suelo donde está este número. Tenéis obstáculos naturales que duelen, pues no os coméis el albor o las cosas. Y los demás son obstáculos virtuales pero que son duros igualmente, son paredes, no se pueden atravesar. ¿Qué vamos a trabajar con esta actividad? La velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción. Vamos a trabajar la percepción espacial. No es lo mismo yo salir de un punto y ir hasta el otro teniendo obstáculos en el medio que si no tengo absolutamente nada, ¿vale? Es un pilla pilla que vamos a hacer. Ellas nos van a ir a pillar, ¿vale? Para evitar que os pilléis, os podéis parar y hacemos turi. Para salvaros unos a otros, ¿qué debo que hacer? Hacer pasar la pelota entre la pijama de mi compañero, recupero mi pelota y sigo corriendo y jugando. Si vosotros conseguís pillarles antes que se pongan en turi, ¿en turi? Pues ya le pasáis la pelota. Si se quedan todos en turi, habéis ganado. Lo que vamos a hacer con estos paracaídas y una bola, una pelota encima del paracaída, lo que vamos a hacer es ir manteniendo la pelota encima, desplazándola hacia las esquinas. ¡Gracias! ¡Gracias! En el cole no tengo jabarina, pero pelotas de tenis sí que voy a tener un montón. Y la pelota de tenis viene muy bien para poder hacer el lanzamiento de jabarina. Lanzamiento de jabarina que se va a hacer con el codo doblado por encima de la cabeza, ¿vale? Yo me voy a dirigir lateralmente hacia donde, en la posición lateral, hacia donde yo quiero lanzar la pelota por encima de la cabeza. Y lo que voy a hacer es desplazar el peso del cuerpo hacia delante para poder lanzar por encima de la cabeza y del hombro. Y voy para allá. ¿De qué tenis la pelota? Peso del cuerpo hacia atrás y luego cuando lanzo echo el peso del cuerpo hacia delante. Yo voy a hacer un movimiento. Un movimiento, un sonido y este sonido, este movimiento, te lo voy a pasar a ti y lo vas a pasar a tu compañera y así lo vamos a pasar de uno en uno. Encontrarme en una forma de desplazaros diferente cada vez. No vale andar, no vale correr ni saltar. Nos vamos a desplazar por toda la sala. Nos olvidamos de momento de los aros. Los dejamos donde están, pero nos olvidamos de desplazarnos hacia ellos. Mientras la música suena, bailo, me desplazo, me muevo. Me da igual que sea bailar o que sea moverse, que sea desplazarse, otra cosa. ¿Vale? Y cada vez que la música se va a parar, quiero que se realice entre dos personas o entre tres o entre cuatro, un contacto. No tiene que ser un contacto físico, ¿vale? Puede ser un contacto de lejos que te estoy indicando con el dedo mirándote por los ojos. Música 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 Música